Me confirmaba que tenían una relación extramarital en ese momento. Fue en ese momento, ese mismo día, en el que decidí divorciarme. Y llega un momento en donde se fracturan las cosas y se decide cada quien irse por su lado. Soy una dama y no quiero hablar de esto. Creo que se le está faltando respeto al niño sobre todas las cosas, a mí como papá. Cuando no es algo que le dé la razón a él en su historia que ha inventado. Las parejas que aparecen en series, películas o telenovelas siempre nos impresionan con la intensidad de su romanticismo o traición, a pesar de saber que es todo actuado. Sin embargo, algunos nos han dejado boquiabiertos al descubrir que son pareja en la vida real. En este video, te mostramos famosas parejas que se enamoraron en el set de grabación. Al final, podrás decirnos cuáles fueron las más evidentes y cuáles te sorprendieron más. Ahora sí, empecemos con el video Gabriel Soto y Geraldine Bazán se encontraron por primera vez durante la producción de la telenovela, Bajo las riendas del amor, en 2007. Aunque mantuvieron su relación en secreto hasta 2008, en 2009 tuvieron su primera hija, seguida de otra en 2014. Sin embargo, su relación terminó debido a las constantes infidelidades por parte del actor. Por otro lado, Gabriel Soto e Irina Baeva se conocieron en 2016 mientras trabajaban juntos en la telenovela, Vino el amor. A pesar de que Gabriel estaba casado con Geraldine Bazán, se sintió irresistiblemente atraído por Irina. Así que después de muchas sospechas, Geraldine decidió divorciarse de él. Poco tiempo después, el actor hizo público y formal su noviazgo con la actriz rusa. Mauricio Ochman y Asin Derbez se encontraron por primera vez durante el rodaje de la película A la Mala, estrenada en 2015, y se enamoraron. Posteriormente, contrajeron matrimonio en 2016 y ahora tienen una hija en común llamada Kallani. Aunque Mauricio ya tiene otra hija llamada Lorenzo, quien ya es una adolescente. Marjorie de Sousa y Julianne Hill han sido una de las parejas más controversiales en los últimos años. Iniciaron un romance en 2010, pero su relación duró solo un año. Luego, en 2016, se reencontraron durante el rodaje de Sueño de amor y decidieron retomar su relación, llegando incluso a anunciar oficialmente su compromiso. Durante ese tiempo, tuvieron un hijo llamado Matías. Sin embargo, en lugar de fortalecer su relación, terminaron separándose y actualmente tienen un complicado litigio legal por la custodia y la manutención del pequeño. William Levy y Elizabeth Gutiérrez se conocieron durante su participación en Protagonistas de Novela 2, desde entonces han sido pareja y tienen dos hijos. Sin embargo, su relación ha sido inestable debido a las constantes infidelidades del actor. Por otro lado, William Levy y Maite Perrónico incidieron en la telenovela Cuidado con el ángel, en 2008, lo que llevó a rumores sobre un romance entre ellos, aunque ambos negaron rotundamente dichas especulaciones. Luego, en 2010, volvieron a trabajar juntos en El triunfo del amor, y los rumores sobre una relación amorosa resurgieron. En el caso de William Levy y Jackie Bracamontes, compartieron escenas en la telenovela Sortilegio. Según la versión de la actriz, estaban saliendo y él le aseguró que ya se había separado de su esposa. Sin embargo, un día William confesó que Elizabeth estaba embarazada de su segundo hijo, lo que llevó a Jackie a darse cuenta de que la había engañado. Después de conocer la historia de estas parejas que llevaron su amor de la pantalla a la vida real, nos gustaría saber tu opinión. ¿Cuáles crees que fueron los más evidentes en su romance y cuáles te sorprendieron más? Recuerda, que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias!